Bueno y durante esta jornada la alcaldesa de Viña del Mar junto a los directivos de los canales asociados al Festival de Viña, estamos hablando de nuestro canal TVN y canal 13, acordaron suspender la versión número 62 del evento más grande de nuestro país. A través de un comunicado emitido por los canales concesionarios se oficializó esta noticia, esto por la situación sanitaria que afecta al país desde marzo tras la llegada del coronavirus. Contexto que imposibilita se realicen las jornadas de este icónico evento del febrero de 2021 bajo los términos que establece la actual concesión adjudicada. En este escrito se precisa que la decisión obedece al interés y la preocupación de todos los actores por cuidar la salud y el bienestar de las personas en medio de la pandemia. Se definió de esta manera aplazar la edición número 62 para el verano de 2022 y la versión número 63 para la temporada estival del año 2023. De esta forma se van a mantener los cuatro años de concesión entre el municipio y los canales de televisión. En tanto, TVN y Canal 13 van a evaluar alternativas para promocionar el turismo en la ciudad de Jardín entendiendo la relevancia que tiene el festival para la región. No va a haber festival de viña en febrero del 2021 y va a haber una modificación del contrato que los canales junto con el municipio tenemos que firmar los siguientes días. Los canales vamos a evaluar de qué forma apoyar a la comuna porque obviamente entendemos que es una situación especial y que el turismo es muy importante, por lo tanto siempre ha sido el espíritu de los canales apoyar a la comuna. Estamos muy satisfechos con lo acordado con el municipio y con las autoridades de Viña del Mar por supuesto esto no era una edición fácil pero había por las dos partes acuerdos de que la salud de las personas era lo primero y dicho eso, bueno, se llegó al acuerdo de poder extender el festival un año más. Gracias. Gracias. Gracias.